Ahora entonces con la producción de medios de prueba documental habíamos quedado en las 128 horas Sí, de tomo 8 De tomo 8 Entonces ahora, publicación de facturas correspondientes al año 2015 OPA 227 a 324 ¿Fíjale? O sea, sí, visión, señoría Eh, ¿carilla? 2.001, señoría Depensa, 2.001, sí Sí, eh, solamente alguna, señoría Bien 2.0077 Eh, una factura de fecha 1 No se ve muy bien, 1 de enero A nombre de Fernando González, movilera con form Y el resto con soliciciones, señoría Duplicado de facturas correspondientes al año 2016 Eh, OPA 326 a 373 Por sencillo, señoría ¿Pero ya? Lo mismo, señoría Sí, señoría OPA 326 Timo, y era con form 7 de enero 2016 A nombre de Fernando Ramón González Carcayo Y dice Eh, comisión sobre administración Y el resto con soliciciones Y el resto con soliciciones Los documentos en el mismo sentido ¿Pero ya? 161 Duplicación de facturas correspondientes al año 2017 OPA 375 a 422 Por su exhibición, señoría ¿Pero ya? Como mismo, señoría ¿Pero ya? En el mismo sentido, señoría Duplicado de facturas 132 Duplicado de facturas Vamos a continuar entonces con la producción de documentales ¿Pero ya? ¿Pero ya? 132 Duplicado de facturas OPA 425 a 470 Por su exhibición, señoría ¿Pero ya? ¿Pero ya? Señoría Opa 471 Estaba un listado Que dice Por la presencia Se opunta El triplicado de las facturas Con los ponientes A la administración De los inmuebles Los señores Ramos Mario González La herida Y Fernando Ramón González Carcayo Segundo solicitado En el punto 3 y 4 De la nota 492 Recibida en fecha 18, 11, 20, 20 Y se puede leer De enero de 2019 Hasta diciembre de 2019 Factura A nombre de Fernando Ramón González Carcayo Y Ramón Mario González Carcayo Se opa 133 COPA 473 A 520 Por su exhibición, señoría Lo mismo en el día Se opa Se opa El dictado también En el mismo sentido Enero de 2020 A noviembre de 2020 De facturas De los señores Fernando y Mario González Carcayo 134 ¿Todo solicitado De facturas? ¿Poca 513 ¿516? Por su exhibición, señorita ¿Ella? ¿220 ¿320 ¿320? Sí, señoría Solamente A foca 571 Es Inmoguiera Comfort Compromiso de compra Venda Fracción Delicia Manzana 1 Lote 9 La ciudad Función A los 5 días Del mes de enero Al año 2011 Fernando Ramón González Carcayo Por un lado Y por otro lado Juan Cancio Da Silva Unchau En el mismo sentido Ojo 579 Inmoguiera Confort Compromiso de compra Fracción Fracción Delicia Manzana 5 Lote 7 30 De septiembre 2014 Señor Fernando Ramón González Carcayo Por un lado Y por otro lado El señor Alfredo Unaga Cavallo ¿Qué forma hace la vez? 579 Ah, perdón 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 576 Sesión De derechos Y acción En Bollera Confort Porfirio Pacín Y acción Cobar Cede Benitra Fier 360 A 60 Perdón Perdón Nada de Desaparte Muy bien Bien En Soco 9 Nota 10 Y acción 2 O Alta Fago 83 104 certificados de depósito de ahorro relacionado a los señores Mario Ramón González Daer, Delcia María Carcayo González y Fernando Ramón González Carcayo, con su perspectiva forma de cancelación, entre paréntesis, renovación o rédito de los fondos. Así mismo se remite copia certificada de las documentaciones respaldatorias de los últimos cinco años, correspondiente al retiro de fondos de las operaciones detalladas en las cuales se puede individualizar a la persona que procedió a efectivizar el celebrificado el endoso. Se apunta 21 focas. Y de ahí resaltamos, señoría, la foca número 100, certificado de depósito de ahorro en guaraníes, serie AR número 1444, importe. 300 millones, plazo 1.099 días, fecha de vencimiento 17 de junio 2019, tasa 10,50 anual, pagaderos mensuales. La cantidad de ahoraníes, 300 millones, resaltamos al pie, asunción, 13 de junio de 2016 y resaltamos a foca 101 el dorso donde resaltamos la firma del señor Fernando González y su número de cédula 1.200.800. Además resaltamos el cheque de cámara compensadora de fecha 18 de junio 2019. Nada más que resaltamos la firma del señor Fernando González. ¿Quién es lo mismo, señoría? ¿Quién es lo mismo? Señoría, foca 84, el número 1, fecha de vencimiento 30 de septiembre de 2003, estado cancelado. El 35, 13.06.2005, estado cancelado. El 36, foca 85, 13 de junio 2005, estado cancelado. El 55, 21 de abril de 2010, estado cancelado. El 66, foca 86, 23 de noviembre de 2012, estado cancelado. Todos, señoría. 136, foca 113, 115. Gracias, señoría. En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de diciembre del año 2020, en el marco de la causa número 122, barra 2019, Ramón Mario González Garriotto. En consideración al A.I. número 934, de fecha 13 de noviembre de 2020, manado del tribunal penal de garantías a los efectos de dar inicio al procedimiento de extracción de datos de los dispositivos móviles, cuyos detalles cobran pormenorizadamente en la resolución número 934, autos mencionada. En este acto se encuentra presente la abogada Verónica Giselo de la Cubilla, matrícula de la Corte Suprema de Justicia número 39.555, representante reconocida en autos del señor Ramón González Garriotto, así como se encuentra presente el licenciado Sergio Salinas, por matrícula número 3015 y el licenciado Jorge Riquelme Salinas, ambos del laboratorio de ponencia del ministerio público, para dejar constancia de asignación para el trabajo de extracción a realizar. Posteriormente, ya poco a las 115, solamente resaltamos las firmas consignadas licenciado Sergio Salinas, abogada Verónica de Jotela, Jorge Riquelme, ingeniero Jorge Riquelme y Eduardo Romana Salinas, abogada Verónica de Jotela, Jorge Riquelme, ingeniero Jorge Riquelme, de Jotela, el licenciado Jorge Riquelme, de Jotela, para dejar constancia de asignación para el licenciado Jorge Riquelme, de Jotela, Jorge Riquelme, de Jotela, Jorge Riquelme, de Jotela, nos dirigimos a fin de dar respuesta al oficio fiscal número 511 de fecha 10 de diciembre de 2020, liberado en el marco de la investigación de la causa número 122 barra 2019, informando cuánto sigue. El cheque A.I. número 972.226 fue presentado y pagado por Clearing en fecha 9 de noviembre 2009. El cheque A.I. número 972.270 fue presentado y pagado por Clearing en fecha 14 de diciembre 2009. El cheque A.I. número 972.235 fue presentado y pagado por Clearing en fecha 30 de septiembre 2009. El cheque A.I. número 972.252 fue presentado y pagado por Clearing en fecha 30 de octubre 2009. El cheque A.I. número 972.267 fue presentado y pagado por Clearing en fecha 8 de octubre 2009. El cheque A.I. número 322.034 fue presentado y pagado por Clearing en fecha 30 de julio 2009. El cheque A.I. número 675.925 fue presentado y pagado por Clearing en fecha 31 de agosto 2009. El cheque A.I. número 606.720 fue presentado y pagado por Clearing en fecha 3 de marzo 2010. Ya no contamos con la documentación solicitada atendiendo que ya no obran en los archivos de nuestra institución en virtud a las disposiciones establecidas en los artículos 85 de la ley del comerciante y el artículo 99 de la ley general de bancos y entidad financiera. Los cheques que he mencionado fueron ingresados por Clearing en fecha 8 de septiembre 2009, 9 de noviembre 2009, 14 de diciembre 2009, 30 de septiembre 2009, 30 de octubre 2009, 30 de noviembre 2009, 30 de noviembre 2009, 31 de agosto 2009, 30 de marzo 2010. Son las fechas del pago Clearing en el mismo que el hecho de caliación antes que ya le salen las fechas. Nota de la fecha 11 de diciembre del 2020, hoja 118,9. Gracias, señoría. Banco BASA, nos dirigimos de relación a la nota número 512, fecha 10 de diciembre del 2020, en el marco de la causa número 122 barra 25, a fin de informarle cuánto siga. Conforme a la boleta de depósito número 432444, de fecha 30 de junio 2009, cuya copia mantenemos a vuestra disposición, confirmamos el depósito del cheque número 473142, cargo Banco BBVA Paraguay S.A., por la suma de $164.500.000, en la cuenta corriente número 113-008-35-1, a nombre de la firma Emprendimientos y Servicios Business S.A. Con relación a los datos de la cuenta corriente emisora del referido cheque y copia del mismo, informamos a esa fiscalía que dichos datos no obran el poder de este banco, siendo el BBVA Paraguay el banco girado y tenedor de la información. Nada más que resaltar. 129. 129. ¿Alta de 3 de copia autenticada por parte de Juan Eugenio Planas, copia 121? Sí, señoría. Un segundito, señoría, porque mi copia está completa, voy a abrir la cámara. ¿Alta de 3 de enero de 2021? Acta de entrega de copias autenticadas. 6 de enero de 2021, en la sede de la Fiscalía de Elito Económico de Anticorrupción, a cargo del agente fiscal Omar Legal, en el marco de la causa penal más arriba individualizada, comparece el señor Juan Eugenio Planas Gómez con cédula de identidad número 745.029, a fin de entregar a esta representación fiscal copia autenticada de los documentos que se detalla a continuación. 1. Copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 698-9757, Banco Amambay, del 8 de julio del 2009, 1. Copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 698-9751, Banco Amambay, del 8 de agosto del 2009, 1. Copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 698-9757, Banco Amambay, del 8 de septiembre del 2009, 1. Copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 698-9757, Banco Amambay, del 8 de octubre del 2009, 1. Copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 798-9757, Banco Amambay, del 8 de octubre del 2009, 1. Copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 798-9757, Banco Amambay, del 8 de octubre del 2009, 1. Copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 898-9757, Banco Amambay, del 8 de octubre del 2009, 1. Copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 898-9757, Banco Amambay, del 30 de agosto del 2009, anulado, Banco Continental sin fecha por valor de guaraníes 70 millones, firmante Juan Eugenio Plana Gómez. 9. Copia autenticada de la anversión y reverso del cheque número 698-9762, anulado, Banco Amampay, del 30 de septiembre de 2009, por valor de guaraníes 175 millones, firmante Emprendimientos y Servicios Business. 10. Copia autenticada de la anversión y reverso del cheque número 35972230, anulado, Banco Continental, del 30 de octubre de 2009, por valor de guaraníes 245 millones, firmante Emprendimientos y Servicios Business. 11. Copia autenticada de la anversión y reverso del cheque número 35972250, anulado, Banco Continental, del 30 de noviembre de 2009, por valor de guaraníes 245 millones, firmante Emprendimientos y Servicios Business. 12. Copia autenticada de la anversión y reverso del cheque número 35972266, anulado, Banco Continental, del 30 de diciembre de 2009, por valor de guaraníes 245 millones, firmante Emprendimientos y Servicios Business. 13. Copia autenticada de la anversión del cheque número 35972269, anulado, Banco Continental, del 8 de enero de 2010, por valor de guaraníes 120 millones, firmante Emprendimientos y Servicios Business. 14. Original de la boleta de depósito en guaraníes número 432444, del Banco Amambay, con sello Cámara Compensadora 30 de junio 2009, ilegible. 15. Copia autenticada del tracto de cuenta corriente número 1-130-0835-1, titular Emprendimientos y Servicios Business. 16. Copia autenticada de la anversión y reverso del cheque número 35972272, Banco Continental, del 30 de enero de 2010, por valor de guaraníes 384 millones 980 mil, firmante Emprendimientos y Servicios Business. 17. Copia autenticada de la anversión y reverso del cheque número 35972274, anulado, Banco Continental, del 28 de febrero del 2010, por valor de guaraníes 409 millones 550 mil, firmante Emprendimientos y Servicios Business. 18. Copia autenticada de la anversión y reverso del cheque número 36605430, anulado, Banco Continental, del 31 de marzo de 2010, por valor de guaraníes 409 millones 550 mil, firmante Emprendimientos y Servicios Business. NGSA. Nada más que resaltar. ¿Quién es lo mismo, señor? ¿Quién es lo mismo? ¿Quién es lo mismo? Solamente las fechas, pues en el 1, 8 de julio 2009, el 2, 8 de agosto 2009, el 3, 8 de septiembre 2009, el 5, 8 de noviembre 2009, el 6, 8 de diciembre 2009, el 7, 30 de agosto 2009, 9, 30 de septiembre 2009, 10, 30 de agosto 2009, el 11, 30 de agosto 2009, el 11, 30 de agosto 2009, el 12, 30 de agosto 2009, el 14, consejo de cámara compensadora, 30 de agosto 2009, el 15, extracto de cuenta corriente en mayo 2009, el 16, 30 de agosto 2010, el 17, cheque anulado, 28 de febrero 2010, el 16, 18, cheque anulado, 39 de agosto 2010, todo. ¿Quién está poniendo? Oja, 122, 129 de agosto 2009. Sí, señoría, ahí pueden pedir por secretaría la apertura de Torrey a la exhibición de la mayoría del 6. delké km para la conforme ya estábamos Ready. Yo ensemo el 9, que aquí tenemos aquí, nos estápando. Si, ¿verdad? Tá. Be tickets están en la plataforma de teléfono de teléfono entroime dekände de caldera emprendimiento y servicio de pincelas ya de la ecuaplanación solamente para resaltar el número de boleta que es el 432444 y el sello de la cámara compensadora junio 2009 y a fojas 123 resaltamos están las copias de los cheques el número del primer cheque es 698-9757 guaraníes 120 millones lugar y fecha de asunción 8 de julio 2009 y resaltamos el titular que es emprendimientos y servicios business resaltamos el segundo cheque que es el 698-9759 guaraníes 120 millones fecha 8 de agosto 2009 resaltamos la empresa emprendimiento y servicios business y el escrito que dice anulado el siguiente es el 698-9761 guaraníes 120 millones 8 de septiembre 2009 emprendimientos y servicios business a fojas 124 resaltamos el número que es el 698-9763 guaraníes 120 millones lugar y fecha de asunción 8 de octubre 2009 titular emprendimiento y servicios business el anterior es el serie A y número 35972-231 guaraníes 120 millones 8 de noviembre 2009 al portador y el titular emprendimiento y servicios business S.A. el siguiente es el 972-251 guaraníes 120 millones 8 de diciembre 2009 titular emprendimiento y servicios business al portador ya foja 125 el primero es el 698-9760 guaraníes 175 millones 30 de agosto 2009 emprendimiento y servicios business titular el siguiente es el banco continental serie A y número 35 225-324 guaraníes 70 millones sin fecha de emisión y sin fecha de pago y el resaltamos el número en cuenta que es el 01-003 73-205-06 y el titular que es Juan Eugenio Planal Gómez el siguiente banco a Mambay 30 de septiembre 2009 el número del cheque es 698-97-62 guaraníes 175 millones 30 de septiembre 2009 titular emprendimiento y servicios business y al portador ya foja 126 cheque número 972-230 guaraníes 245 millones titular emprendimiento y servicios business y al portador el siguiente es el número 35 972-250 guaraníes 245 millones al portador 30 de noviembre 2009 titular emprendimiento y servicios business el tercero es el número 35 972-266 guaraníes 245 millones 30 de diciembre 2009 al portador y el titular emprendimiento y servicios business s.a. por último afoja 127 el cheque número 972-269 por guaraníes 120 millones 8 de enero 2010 al portador titular emprendimientos y servicios business s.a. ya afoja 128 resaltamos el extracto de cuenta corriente titular emprendimientos y servicios business s.a. el número de cuenta es el 1-130-083-5 barra 1 resaltamos el mes año mayo 2009 y dentro del cuadro resaltamos el cuadro donde está días 20 el comprobante es el 920-389 descripción 16-CR barra préstamos y resaltamos el crédito que es 499.297.260 ya resaltamos la casilla siguiente o sea el orden siguiente que es 20 días y el comprobante es el 920-390 descripción 16-CR préstamos y en crédito resaltamos 349.508.082 posteriormente ya resaltamos el último que está en el orden que es el 29 días comprobante 1 descripción 56 debe interés sobre giro y resaltamos el débito que es 2.505.846 y resaltamos el saldo contable que es 160.026.569 y el saldo disponible que es 160.026.569 posteriormente a focas 129 que está en la foca de los cheques Banco Continental resaltamos la serie el 972.272 guaraníes 384.980.000 fecha 30 de enero 2010 el titular emprendimientos y servicios business al portador el siguiente es el cheque 35972.274 guaraníes 409.550.000 fecha 28 de febrero de 2010 al portador y el titular es emprendimientos y servicios business S.A. el siguiente cheque es el número 605.430 por 409.550.000 fecha 31 de marzo de 2010 y el titular es emprendimientos y servicios business S.A. al portador nada más presentación S.A. señoría solamente para sumar lo que llaman este todo el ministerio público a boca 124 el último cheque al dorso figura en la cuenta 10 guión 170 95 42 después a boca 125 al dorso que sería el segundo cheque el dorso del segundo cheque cuenta dice 0 10 35 barra 3 y a boca 126 al dorso nuevamente que correspondería al segundo cheque su señoría cuenta dice 10 guión 170 95 42 su señoría nada más no se vengan nada solamente los sellos que dicen 30 30 agujas y del extracto se escoja 128 mayo 2009 día 20 crédito préstamo 499 millones 2 97 260 día 20 crédito préstamo 349 millones 508 22 40 10 20 20 15 20 20 que son los cheques, el trato de M&T. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 noviembre 2016 hasta noviembre 2016, producto de cuenta corriente de moneda guaraníes. Cojas 63, comprobante 378978, fecha de operación 21 de noviembre 2016, descripción, cheque, clave, decidido, cámara, monto del débito, 150 millones. Cojas 65, comprobante 378982, fecha 25 de noviembre 2016, descripción, cheque, clave, decidido, cámara, monto del débito, 200 millones. Cojas 66, comprobante 378984, fecha de operación 29 de noviembre 2016, descripción, cheque, clave, decidido, cámara, débito, 180 millones. Cojas 67, comprobante 379021, fecha de operación 30 de noviembre 2016, descripción, cheque, clave, decidido, cámara, débito, 90 millones. Cojas 67, comprobante 379021, fecha de operación 30 de noviembre 2016, descripción, cheque, clave, decidido, cámara, débito, 100 millones. Cojas 68, comprobante 307471, fecha 11 de noviembre 2016, descripción, cheque, clave, decidido, cámara, monto del débito, 200 millones. Cojas 68, comprobante 307472, fecha 12 de noviembre 2016, descripción, cheque, clave, decidido, cámara, y el monto del débito, 120 millones. Cojas 69, extracto de cuenta MTSA, número de cuenta 50896, cuenta corriente, fecha desde septiembre 2016 hasta septiembre 2016, moneda, guaraníes. Cojas 70, comprobante 97106, fecha de operación, 6 de noviembre 2016, descripción, cheque, clave, decidido, cámara, débito, 120 millones. Cojas 71, cojas 71, cheque número 14482. Resaltamos la fecha, 10 de mayo 2017, resaltamos el monto, 125 millones, y resaltamos el titular MTSA al portador. Resaltamos el dorso del dicho cheque, número de cuenta, 10-170-9542, 0542. Resaltamos el cheque, presentado en cámara, 10 de mayo 2017. El siguiente cheque es el 14815, cheque pago diferido, titular MTSA, y 3 de febrero de 2017, 130 millones de guaraníes. Resaltamos el dorso del número de cuenta, 01035 barra 3. Foja 72. Resaltamos el número de cheque, 14831, cheque pago diferido, interpisa, 31 de enero de 2017. Resaltamos el titular MTSA, resaltamos el sello al dorso, número de cuenta, que es 10-170-9542. El siguiente cheque es de fecha 16 de enero de 2017, cheque pago diferido, número de cheque 14843, y de fecha 16 de enero de 2017, resaltamos MTSA, y al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Ya foja 73, resaltamos el cheque pago diferido, número 14846, monto, 90 millones de guaraníes, fecha 16 de enero de 2017. Y empresa MTSA, resaltamos el número de cuenta del dorso, que es 10-170-9542. El siguiente cheque es de fecha 17450, resaltamos el sello de Sudamérica, presentado y la fecha de febrero de 2017. Al dorso, resaltamos el número de cuenta, que es depositado, 10-170-9542. A foja 74, resaltamos el cheque pago diferido, número 17451, monto, 900 millones de guaraníes, fecha 24 de febrero de 2017. Resaltamos el titular MTSA, resaltamos el sello de cámara compensadora, 24 de febrero. Y resaltamos el al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Y el siguiente cheque es el número 17454, interfisa y durar MTSA, cheque pago diferido, se lee en el sello BVA, febrero de 2017, cámara compensadora. Y el monto guaraníes, 150 millones, 14 de febrero de 2017. Resaltamos el dorso, donde está el número de cuenta, que es el 0-1035-3. Foja 75, resaltamos el cheque 17463, guaraníes 130 millones, fecha 20 de enero de 2014, fecha de pago. Y sello de cámara, del 20 de enero de 2017, el dorso, resaltamos el número de cuenta, 10-170-9542. El siguiente cheque es el número 20725, guaraníes 150 millones, fecha de pago 28 de febrero de 2017. Resaltamos el dorso, que dice el número de cuenta, 10-170-9542. Foja 76, cheque 20737, guaraníes 99 millones, fecha de emisión, 3 de marzo de 2017. Y resaltamos la presa MTSA y el dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. El siguiente cheque es el 20791, resaltamos también la fecha de pago, 17 de marzo de 2017. Resaltamos el sello de cámara compensadora y resaltamos el dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Hoja 77, resaltamos el cheque, 2794, guaraníes 130 millones. Y resaltamos también el número de cuenta al dorso, que es 10-170-9542. Resaltamos el siguiente cheque, que es el 20796, guaraníes 150 millones, pago diferido, fecha de 14 de marzo de 2017. Y al dorso, el número de cuenta, número 10-170-9542. Hoja 78, cheque pago diferido, cheque 97.105, guaraníes 120 millones, fecha 7 de agosto de 2016, a la orden de Ramón González. Perdón, Ramón González. Y al dorso, resaltamos la firma del señor Ramón y el número de cuenta, 10-170-9542. El siguiente cheque, el 268-170-95, cheque pago diferido, guaraníes 1.100 millones, fecha de pago 5 de agosto de 2016. MTSA, resaltamos al dorso, el número de cuenta, 0-10-35-3. Hoja 79, cheque pago diferido al portador, el cheque es el número 378-969. Guaraníes 130 millones, la fecha 21 de febrero de 2017. Y al dorso, resaltamos el número de cuenta, 10-170-9542. El siguiente cheque, el número 378-970, pago diferido, 99 millones guaraníes, fecha 21 de febrero de 2017. Resaltamos MTSA, y resaltamos al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. A foja 80, el cheque número 5200, guaraníes 125 millones, fecha 4 de julio de 2017. Al portador, MTSA, al dorso, resaltamos el número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de caja, cámara compensadora, 4 de julio de 2017. El siguiente cheque, el número 52001, interfisa, guaraníes 99 millones, fecha 4 de julio de 2017. Y resaltamos la presa de MTSA, y resaltamos el dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Resaltamos el sello, cámara compensadora, al dorso, el 4 de julio de 2017. Foja 81, cheque 5202, guaraníes 130 millones, 4 de julio de 2017. Al portador, MTSA, al dorso, número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora, 4 de julio de 2017. El siguiente cheque, el número 5203, guaraníes 100 millones, fecha 5 de julio de 2017. Al portador, MTSA, al dorso, número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora, de fecha 5 de julio de 2017. Foja 82, cheque 5198, guaraníes 63 millones, fecha 2 de julio de 2017. Al portador, MTSA. Y al dorso, el número de cuenta, depositar, 10-170-9542. Y el sello de presentado, a la compensación, 3 de julio de 2017. El siguiente cheque, el 5199, guaraníes 150 millones, del 2 de julio de 2017. Al portador, MTSA, el titular. Al dorso, el número de cuenta, depositar, 10-170-9542. Y el cheque de cámara compensadora, del 3 de julio de 2017. Foja 83, cheque número 25-390, guaraníes 100 millones, fecha 22 de junio de 2017. MTSA, al dorso, el número de cuenta, depositar, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora, 22 de junio de 2017. El cheque número 25-390, guaraníes 200 millones, fecha 26 de junio de 2017. Y al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora, del 26 de junio de 2017. Foja 84, cheque número 25-385, guaraníes 63 millones, fecha de pago 20 de junio de 2017. MTSA, al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. El siguiente cheque, 25-380-3, guaraníes 150 millones. Y al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Foja 85, cheque número 25-307, guaraníes 125 millones, fecha de pago 21 de junio de 2017. Y al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. El siguiente cheque, el número 25-388, guaraníes 130 millones. Fecha 20 de junio de 2017. Al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. El siguiente cheque, el número 25-389, 99 millones, de guaraníes, fecha de pago 20 de junio de 2017. Al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de caja compensadora, del 20 de junio. El cheque, el número 25-467, guaraníes 200 millones, 12 de junio de 2017. Y al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora, 13 de junio de 2017. Posteriormente, al foco 87, cheque, pago diferido, al portador, número 25-465, guaraníes, 125 millones, fecha 6 de junio de 2017. Al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora. El siguiente, el cheque, el 25-464, guaraníes, 130 millones, de fecha 6 de junio de 2017. En el TSA, al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora. Hoja, 88, cheque, 25-463, fecha 6 de junio de 2017. Guaraníes, 99 millones. Y al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora. Cheque, el número 25-462, guaraníes, 150 millones. MTSA, al dorso, el número de cuenta, 10-170-9542. Y el sello de cámara compensadora. Hoja, 84, cheque, el número 25-461, fecha de pago, 4 de junio de 2017. Montos, 63 millones. Al dorso, el número de cuenta, 110-170-9542. Y el sello del 5 de junio de 2017. Cámara compensadora. Más, y el número 25-461, fecha de pago, 4 de junio de 2017. Más, y el número 25-462, fecha de pago. Teate el número 25-463, fecha de pago, 47-cat, 24, fecha de pago. No agra. Cámara compensadora. Cuatro 15-462, fecha de pago, 29 mil guanillas, 25 mil guanillas, 12 mil guanillas, 12 mil guanillas, 13 mil guanillas, 13 mil guanillas, 13 mil guanillas, 13 mil. Gracias. 38.38, guaraní de 150 millones, fecha 25 de abril de 2017, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42. Siguiente cheque. 38.74, 130 millones, 19 de abril de 2017, y MTSA y al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42. Siguiente cheque, 38.73, guaraní de 100 millones, fecha 18 de abril de 2017, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42. Cheque 38.69, bajo diferido, guaraní de 150 millones, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42. Focas 92, cheque 37.76, guaraní de 130 millones, 4 de abril de 2017, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42. Cheque 37.75, guaraní de 100 millones, fecha 31 de marzo de 2017, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42. Focas 93, cheque 38.36, fecha 3 de abril de 2017, guaraní de 130 millones, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42, y el sello de compensación 3 de abril de 2017, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42, fecha 2 de mayo de 2017, guaraní de 100 millones, MTSA, y al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42, fecha de cámara compensadora 2 de mayo de 2017. Focas 94, guaraní de 150 millones, MTSA, fecha 8 de mayo de 2017, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42, y el sello de presentado a la compensación 8 de mayo de 2017. El siguiente cheque es el siguiente cheque, fecha 10 de mayo de 2017, guaraní de 125 millones, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42, y el sello de compensación 10 de mayo de 2017. El siguiente cheque es el número 36.170.99 millones, fecha 12 de mayo de 2017, MTSA, y al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42, y el sello de compensación del 12 de mayo de 2017. El siguiente cheque es el 36.68.12 de mayo de 2017, 100 millones de guaraníes, MTSA, al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42, y el sello de presentado a la compensación 12 de mayo de 2017. El siguiente cheque es el 14.481, fecha 12 de mayo de 2017, guaraní de 130 millones, y al dorso el número de cuenta de 10.170.95.42, y el sello de presentado a la compensación 12 de mayo de 2017. El siguiente cheque es el número 25.247, guaraní de 63 millones, MTSA, al dorso, cuenta de 10.170.95.42, y el sello de presentado a la compensación 12 de mayo de 2017. El siguiente cheque es el número 96. El siguiente cheque es el 25.249, guaraní de 150 millones, fecha 23 de mayo de 2017, MTSA, el número de cuenta es el 10, al dorso, 10.170.95.42, y el sello de la compensación 13 de mayo de 2017. El siguiente cheque es el 25.251, guaraní de 125 millones, en fecha 24 de mayo de 2017, y MTSA, al dorso, el número de cuenta es el 10.179.95.42, y el sello de cámara compensadora es el 24 de mayo de 2017. El siguiente cheque es el 25.255, guaraní de 99.95. Fecha 27 de mayo de 2017, MTSA, al dorso, el número de cuenta es el 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora es el 29 de mayo de 2017. Cheque número 25 de mayo de 2017, MTSA, al dorso, el número de cuenta es el 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora es el 29 de mayo de 2017. Cheque número 25 de mayo de 2017, MTSA, al dorso, el número de cuenta es el 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora es el 30 de mayo de 2017. foja 100, cheque número 307.448, 200 millones de guaraníes, fecha 2 de septiembre de 2016, titular MTSA, y al dorso, el número de cuenta es el 10.170.95.42. El siguiente cheque es el 268.175, guaraníes, 1.100 millones, fecha 5 de agosto de 2016, el sello de cámara compensadora, y al dorso, el número de cuenta es el 10.35.3. foja 101, cheque 307.471, guaraníes, 200 millones, 11 de octubre de 2016, MTSA, titular, el sello de cámara compensadora, 11 de octubre de 2016, y al dorso, el número de cuenta, 10.170.95.42, el siguiente cheque es el 307.472, guaraníes, 120 millones, fecha 12 de octubre de 2016, misma fecha en sello de cámara compensadora, y al dorso, el número de cuenta es el 10.170.95.42, foja 102, guaraníes, 150 millones, cheque 378.978, fecha 21 de noviembre de 2016, y misma fecha en sello de cámara compensadora, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta, 0.10.35.3, cheque número 378.932, 982, guaraníes, 200 millones, fecha 25 de noviembre de 2016, misma fecha en sello de cámara compensadora, y titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta, 0.10.35.3, foja 103, cheque número 378.984, guaraníes, 180 millones, fecha 29 de noviembre de 2016, misma fecha en sello de cámara compensadora, MTSA, el número de cuenta, 10.170.95.42, el siguiente cheque es el 378.987, guaraníes, 90 millones, fecha 29 de noviembre de 2016, misma fecha en sello de cámara compensadora, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta, 10.170.95.42. Siguiente cheque, 14.914, guaraníes, 90 millones, fecha 15 de noviembre de 2016, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta, 10.170.95.42, foja 105, cheque 14.845, guaraníes, 90 millones, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta, 10.170.95.42, fecha 10 de mayo, 2017, guaraníes, 125 millones, titular, MTSA, al dorso, el sello, presentado a la compensación, 10 de mayo, 2017, y el número de cuenta, a depositar, 10.170.95.42, foja 106, cheque 14.938, fecha 26 de diciembre de 2016, guaraníes, 130 millones, y en el sello de cámara compensadora, misma fecha, 16 de diciembre de 2016, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta, depositado, que es el 10.170.95.42, foja 107, guaraníes, 90 millones, número de cheque 14.829, titular, MTSA, y misma fecha, 27 de enero, 2017, el sello de cámara compensadora, y al dorso, el número de cuenta, depositado, 10.170.95.42, foja 108, cheque número 2358, guaraníes, 130 millones, fecha 3 de marzo, 2017, misma fecha, el sello de cámara compensadora, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta, depositado, 10.170.95.42, foja 109, cheque número, 307.448, fecha 2 de septiembre de 2016, guaraníes, 200 millones, misma fecha, el sello de cámara compensadora, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta, depositado, 10.170.95.42, foja 110, cheque número 5204, fecha, fecha 10 de julio, 2017, guaraníes, 200 millones, titular, MTSA, al dorso, el sello de cámara compensadora, el 10 de julio, 2017, y el número de cuenta, depositado, que es el 10.170.75.42, foja 111, número de cheque, 25.466, fecha 8 de junio, 2017, guaraníes, 100 millones, al dorso, el sello de cámara compensadora y el número de cuenta depositado de 10.175.42. El siguiente cheque a FUJA 112 es el 37.77 por al 10.99 millones del 3 de marzo de 2017, el sello de cámara compensadora, titular MTSA y al dorso dice, léase, fecha de pago 4 de abril 2017 y el número de cuenta depositado que es de 10.170.95.42. FUJA 113, cheque número 37.60, de fecha 30 de marzo de 2017, guaraní de 150 millones al portador y el sello de cámara compensadora, titular MTSA, al dorso, el número de cuenta depositado 10.175.42. FUJA 114, cheque 38.34, fecha 28 de abril de 2017, en el sello de cámara compensadora, la misma fecha, 28 de abril de 2017, titular MTSA, al portador y al dorso, el número de cuenta depositado que es de 10.170.95.42. FUJA 115, cheque 97.105, fecha 7 de agosto de 2016, guaraní de 120 millones, sello de cámara compensadora 8 de agosto de 2018, titular MTSA y al dorso, la firma del señor Ramón González Ayer y el número de cuenta depositado que es de 10.170.95.42. FUJA 116, cheque número 26, 268, 183, guaraníes mil millones, un mil millones de guaraníes, fecha 16 de agosto de 2016 y el sello de la cámara compensadora, titular MTSA, al dorso, le hace fecha de pago 12 de agosto de 2016 y el número de cuenta depositado es 0.1035.3. FUJA 117, cheque 97.106, guaraníes 120 millones, 6 de septiembre de 2016, misma fecha en sello de cámara compensadora, titular MTSA, pague esa la orden de Ramón González, al dorso, la firma de señor Ramón y el número de cuenta es de 10.170.95.42. FUJA 118, cheque 14.939, guaraníes 130 millones, 6 de enero de 2017, misma fecha en sello de cámara compensadora, titular MTSA, al dorso, y al dorso, el número de cuenta depositado es de 10.170.95.42. FUJA 119, número de cheque 379.021, guaraníes 100 millones, fecha 30 de noviembre de 2016, misma fecha en sello de cámara compensadora, titular MTSA, y al dorso, el número de cuenta es de 10.170.95.42. FUJA 120, número de cheque 378.9.58, guaraníes 150 millones, fecha 5 de diciembre de 2016, sello de cámara compensadora, titular MTSA, al dorso, el número de cuenta depositado es de 10.170.95.42. FUJA 121, número de cheque 14.875, guaraníes 630 millones, 9 de diciembre de 2016, misma fecha, en sello de cámara compensadora, titular MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositado es de 10.170.95.42. FUJA 125, banco regional, cheque 34.445. 10.27, fecha 5 de diciembre de 2017, 105.500.000 guaraníes, al portador, titular MTSA, al dorso, el número de cuenta 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora 5 de diciembre. FUJA 158, regional, titular MTSA, cheque número 34.44.10. 10.27, fecha 5 de diciembre de 2017, al portador, 105.500.000 guaraníes, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello del 5 de diciembre de cámara compensadora. FUJA 159, cheque regional, número 307.34.514, guaraníes, al portador, del 14 de noviembre de 2017, al portador, titular MTSA, y al dorso, depositado en cuenta 10.170.95.42, sello de cámara compensadora, del 14 de noviembre de 2017. FUJA 160, cheque 344.41.013, guaraníes, al 130 millones, de fecha 15 de noviembre de 2017, al portador, titular MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y sellos de evolución con insuficiencia de fondo, 15 de noviembre de 2017. presentado a compensación, 17 de noviembre de 2017. y resaltamos los demás sellos, insuficiencia de fondo, 16 de noviembre de 2017. FUJA 116, cheque, banco regional, de 344.41.011, guaraníes, al 13 de noviembre de 2017, titular MTSA, al portador, al dorso, resaltamos el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello del banco, de fecha 13 de noviembre de 2017, de cámara compensadora. FUJA 162, banco regional, número 307.345.13, guaraníes, 150 millones, de fecha 13 de noviembre de 2017, al portador, titular MTSA, y al dorso, depositado en cuenta número 10.170.95.42, y el sello del banco, de fecha 13 de noviembre de 2017, guaraníes, 163 millones, de fecha 10 de noviembre de 2017, al portador, titular MTSA, y al dorso, depositado en cuenta, 10.170.95.42, y el sello del banco, de fecha 10 de noviembre de 2017, de cámara compensadora. FUJA 164, cheque 342, 87.42, guaraníes, 100 millones, fecha 1 de noviembre de 2017, al portador, titular MTSA, y al dorso, el sello de cámara compensadora, de fecha 8 de noviembre de 2017, de el banco Amapay. FUJA 165, cheque 341.59.00, guaraníes, 50 millones, fecha 8 de noviembre de 2017, al portador, titular MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, que es el 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora. FUJA 166, cheque 342.80.744, guaraníes, 63 millones, fecha de pago, 7 de noviembre de 2017, titular MTSA, al dorso, el número de cuenta, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, el 7 de noviembre de 2017. FUJA 167, cheque 342.80.716, guaraníes, 100 millones, fecha de pago, 1 de noviembre de 2017, al portador, titular MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, 1 de noviembre de 2017. FUJA 168, cheque 34.08.27.86, guaraníes, 200 millones, fecha de pago, 6 de noviembre de 2017, y MTSA, al titular, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 6 de noviembre de 2017. FUJA 169, cheque 34.08.27.79, guaraníes, 125 millones, fecha de pago, 18 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, que es el 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, el 18 de noviembre de 2017. FUJA 170, cheque 34.08.27.78, guaraníes, 130 millones, fecha de pago, 19 de noviembre de 2017, al portador, el titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, 19 de noviembre de 2017. FUJA 171, cheque 34.08.27.81, guaraníes, 100 millones, fecha de pago, 20 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 20 de noviembre de 2017. FUJA 172, cheque 34.08.28.48, guaraníes, 50 millones, fecha de pago, 20 de noviembre de 2017, al portador, el titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 20 de noviembre de 2017. FUJA 173, cheque 34.28.07.08, guaraníes, 63 millones, fecha de pago, 24 de noviembre de 2017, al portador, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 24 de noviembre de 2017. FUJA 174, cheque 34.28.07.29, guaraníes, 20 millones, fecha de pago, 24 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 24 de noviembre de 2017. FUJA 175, cheque número 34.28.07.06, guaraníes, 150 millones, fecha de pago, 25 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 26 de noviembre de 2017. FUJA 176, cheque número 34.28.07.14, guaraníes, 10.99 millones, fecha de pago, 26 de noviembre de 2017, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, que es el 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 26 de noviembre de 2017. FUJA 177, cheque 34.28.09.10, guaraníes, 125 millones, fecha de pago, 27 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 27 de noviembre de 2017. FUJA 178, cheque 34.02.71.76, guaraníes, 100 millones, FUJA 179, 34.08.780, guaraníes, 99 millones, fecha de pago, 17 de noviembre de 2017, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, fecha de cámara compensadora, del 18 de noviembre de 2017. FUJA 180, cheque 34.08.27.76, guaraníes, 150 millones, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 18 de noviembre de 2017. FUJA 181, cheque 34.08.27.77, guaraníes, 63 millones, fecha de pago, 13 de noviembre de 2017, al portador, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 13 de noviembre de 2017. FUJA 182, cheque 34.02.75.50, guaraníes, 100 millones, fecha de pago, 12 de noviembre de 2017, al portador, titular, MTSA, y al dorso, el cheque donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora. FUJA 183, el cheque 34.08.27.96, guaraníes, 100 millones, fecha de pago, 11 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, 11 de noviembre de 2017. FUJA 184, cheque número 34.08.27.64, guaraníes, 50 millones, y fecha de pago, 10 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 10 de noviembre de 2017. FUJA 185, cheque 33.96.39.06, guaraníes, 100 millones, de fecha 5 de noviembre de 2017, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 6 de noviembre de 2017. FUJA 186, cheque 33.96.39.0.4, guaraníes, 130 millones, fecha de pago, 4 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 4 de noviembre de 2017. FUJA 187, cheque 33.96.39.00, guaraníes, guaraníes, 125 millones, fecha de pago, 30 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, le hace, fecha de pago, 3 de noviembre de 2017, y el número de cuenta, el 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 3 de noviembre de 2017. FUJA 188, cheque 33.96.39.0.2, por aquí, el 99.000.000, fecha de pago, 2 de noviembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, del 3 de noviembre de 2017. Cheque 33.77.9487, guaraníes, 150 millones, fecha de pago, 17 de agosto de 2017, titular, MTSA, y al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de cámara compensadora, 17 de agosto de 2017. FUJA 190, cheque 33.96, 38.96, guaraníes, 150 millones, fecha de pago, 29 de septiembre de 2017, titular, MTSA, al dorso, el número de cuenta donde se depositó, 10.170.95.42, y el sello de la cámara compensadora, del 29 de septiembre de 2017. y el sello de la cámara compensadora, 10.5 mm, 75.54, quebra 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 quebra, изб рыba la cámara compensadora, 30.90.955, y el sello de la cámara compensadora, A ver que la cámara se pasara la extinina, vamos a rete de maillot, y la tela también con nuestra�내ань, сх необ10a mitt Kayla, y tenemos a la zona en la kasira en la cacha, que en la cam RNA del desplegic, ¡Gracias! ¡Gracias!